Tomo, me cabalgo de la última cosa que dice Luis, para hablar de la tremenda responsabilidad que tenemos, es decir, cuando nosotros estamos hablando de debatir, no solamente estamos hablando de debatir por la necesidad de la respuesta, en las prácticas, estamos hablando de debatir porque nosotros además tenemos que defender, ver a nosotros, ver críticamente, y que ese debate además se convierta efectivamente, como usted dice el punto de vista, pensando lo que hacemos, pero haciendo lo que pensamos, de ver que nosotros estamos debatiendo solo por el motivo, sino que estamos debatiendo para calificar lo que hacemos, para poder avanzar, para poder defender además nuestros espacios, esa es la última que por ejemplo, que prende Luis en relación al contexto internacional donde estamos, es profundamente desconocido en nuestra discusión universitaria, esa, bueno, no traerlo, pero, esa, ese contexto internacional donde estamos, es profundamente desconocido en la discusión universitaria, universitaria, cuasi-burocrática, o casi totalmente burocrática, ahorita, por ejemplo, se está reclamando presupuesto público por la ofensiva que nosotros tenemos contra la universidad, y todavía resulta que hay que estar en el fronte de este chislao y fuera de contexto, para decir que el Estado, único Estado, que está creciendo en la educación universitaria, que está respaldando firme en la educación universitaria, que está en el fronte de la educación universitaria pública, que es algo así como el Adalí, el sincampeador, como el comandante Chávez, de la educación pública, el defensor fundamental, la luz, el espacio de la educación pública, nosotros lo tenemos en la América Latina, resulta que ahí, es que se nos ocurre, es decir que el soberano de parte que estamos ahogando, y ve que estamos ahogando a la universidad, o sea, no tarde todo, la semana pasada, la universidad vive su peor crisis por causa del ahogo que es la economía revolucionaria. Y disparate es como eso, en nuestro aislamiento, en nuestra separación de lo que es el contexto, en nuestro abandono, de repente, de los espacios necesarios para la discusión. Entonces, nosotros permitimos que eso crezca, y eso es como los ojos, hay que darles sólidos, para que efectivamente la cosa se alumbre y se parte. Entonces, nosotros podemos estar debatiendo y tenemos que debatir con todos los sectores, nosotros queremos universidades plurales, lindas, que digan de todo, y que discutan en todo terreno y que tengan toda la forma posible, de acuerdo, pero no podemos que sea pluralidad, no es posible precisamente el que se le dé un terreno a lo que es contrario de la universidad, porque es la ignorancia, la discusión ignorante, es la ignorancia de los contextos emburrecidos. Para nosotros estos espacios son profundamente importantes, y hay por lo menos cuatro líneas de continuidad que quisiera poder anunciar. La primera vez referida a Luis, lo sentamos aquí al lado, porque buena parte de lo que hace el Centro Internacional de Miranda es vincularnos nacionales internacionalmente para pensar la educación. Le estamos pidiendo a Luis hoy que nos ayude a articular a este conjunto de gente que somos aquí, de gente de toda la universidad, de las universidades tradicionales, y a nuestra profesionada de la cultura, entonces, y probando estrechamente a lograr que esto se vaya convirtiendo en una red. No me voy a decir, bueno, vamos a aclarar hoy la red, porque de eso sabemos que no puede tener vida si no le damos. Tenemos que ir apostando a ello. Lo segundo, esto hay que anunciar, primero, para poder generar esa red de eventos como este, replicaremos estos noves, tenemos que poder generar eventos como este y con otros de los temas que entran en nuestra agenda, pero que califiquen el debate, invitándolo y caracterizándolo por todo, pero poniendo además con los escenarios, los que estamos insistiendo ahorita, o sea, esa discusión también tiene que ser en la Universidad Central de Venezuela, en la ULA, en LUS, y fíjate que ellos no lo produjeron. Porque la Universidad del Sur, o la ULA, o la Universidad Central de Venezuela, son universidades del pueblo venezolano, no de la Universidad de Venezuela. La Universidad Central de Venezuela es una comunidad en medio de tanta nombradera de UCP, y de valorarla, de quererla, consentirla, pero o sea, no podemos abandonarla a otra parte. Si nosotros tenemos que tener un solo sistema universitario en el sentido de que un terreno en el cual todo el mundo puede poner todo el espacio, manteniendo todas las distintas posiciones que tienen, y no espacios reservados, espacios de uso. Entonces, bueno, tenemos que hacerlo. La tercera cosa es sobre una línea de comunicaciones de la área, que también, entonces, tratamos de comentarlo, ¿verdad? Este, conjuntamente, otra vez, con eso. Que podamos incluso tener como una serie de publicaciones urgentes. Es decir, más allá de las debilidades que podemos tener en las presentaciones que nosotros estamos haciendo hoy, a veces a la carrera. Me he invitado para el siguiente día, pero la terminé. Nosotros necesitamos que esas publicaciones a la carrera surgen y se levantan, que se vean, que se vean no solo la realización del evento, sino que se llama la sustancia, que nos arrepentamos en el camino. Varios de los autores que se está mandando y solo además de las publicadoras por parte. Sí, bueno, por ejemplo, un gran amigo, el presidente Saberes dice, este lo escribo urgente. El siguiente le voy a poner las cintas y la formalidad. Es decir, termina su escrito y va escribiéndolo con la gente, como además nos lo enseña el educador de América Latina cuando nos traigo. Bueno, es decir, eso se escribe con la gente. Entonces vamos a aprender a escribir con la gente. Porque nosotros cuando estamos hablando de publicación aquí no es para cuando esté lista, sino para poderla ir debatiendo, para que entre el debate, para que entre el discurso. Y la última, que tiene que ver con un terreno práctico, además se lo recordó nuestra, que viene a la palabra por la gente, es que nosotros mañana tenemos un acto del décimo aniversario de la misión Zucca. Mañana es 11 de octubre, 11 de octubre es una de las fechas de la misión Zucca, entonces nosotros le celebramos, como decía Pedro ayer, dos meses de aniversario, pero además Pedro se le va a celebrar como 10 años, está bien, y le es poquito. Y bueno, porque el 11 de octubre fue el momento en que el comandante Chávez dio un discurso que nosotros llamamos el sentido de la misión Zucca, que lo explicaba completamente, y juramentó a los coordinadores estadales de la misión Zucca. Eso lo celebramos mañana en el CULCA, próxima Universidad Politécnica Territorial, Cecilia Posta. Pero uno de los anuncios que está ahí, que quería explicar, sí, antes de irlo, pero además, porque es para comprometernos a todos, es que estamos anunciando dos voluntariedades, pues la misión Zucca es fundamentalmente un esfuerzo voluntario, y es un esfuerzo popular, un esfuerzo popular del pueblo, es decir, popularmente quiere decir que es del pueblo, es la gente, que es de nosotros. Y entonces, bueno, pero ¿qué necesita? Necesita, como yo creo que tú estás iniciando en principio con toda claridad, qué potencia tiene, qué espíritu distinto tiene, que va a dar la misión Zucca, pero qué presencia a veces tiene, la idea de la dependencia colonial, sin ninguna crítica. Y entonces nosotros tenemos que hacer todo el esfuerzo de nuestro compañero, desde su conocimiento, de biologías, que parece que a profesor le dio la pena ser biólogo, de la historia cultural, de lo que sabemos y de lo que no sabemos, para compartirlo y para ser verdad lo que es tema de diálogo de saber. Incorporemos uno de los dos voluntariados que le hemos puesto, voluntariado Alberto Lobeo, que por cierto no era profesor universitario, pero en su labor de militanza comunista, era conocido como el profesor Alberto Lobeo, rescatando además lo que es la potencia de ser profesor, que no era un tema de exclusividad, sino un tema de vocación, de esfuerzo, de compromiso, con la actividad de enseñar a otros y aprender con otros. Ese voluntariado Alberto Lobeo, queremos que todos y cada uno de ustedes se incorporen y sean parte de nosotros. ¿Cómo? Vamos a discutirlo, lo conversamos, estaba acá, nosotros tenemos a nuestro comisionado, el ministro de cada uno de los estados, tenemos la posibilidad y el trabajo para trabajar por la red. Pero eso es absolutamente vital. Pues si nosotros no calificamos, como parte del esfuerzo de cuidar a nuestra educación y a pensar, nosotros no la calificamos permanentemente, y la calificamos en la medida en que metemos a más gente ahí, el que metemos más a ver, que es una red mayor de interacciones, y eso es lo que va a calificar a nuestra educación universitaria. Nosotros también estamos atentando contra ello. Según uno de los retos centrales que nos ha puesto el comandante, el presidente Nicolás.